Tiendeme la mano No, no puede ser que así te alejes Ya no encuentro alivio en mi tristeza Si te vas de mí y no te encuentro más Serán mis noches de tortura y de dolor Tiendeme la mano, amado mío Que eres la razón de mi vivir Vida, no me olvides Soy tu amante que por ti diera la vida Muero de tristeza Y en tus labios quiero dar mi último beso Mira lo que has hecho Son dolores los que guardo aquí en mi pecho Pena por tu ausencia Qué terrible debe ser vivir sin ti Vida, no me olvides Soy tu amante que por ti diera la vida Muero de tristeza Y en tus labios quiero dar mi último beso Mira lo que has hecho Son dolores los que guardo aquí en mi pecho Pena, no me olvides Pena por tu ausencia